Hola, soy Gabriela Garza y te hablo desde Monterrey, Nuevo León. Estoy estrenando disco y quiero invitarte a que lo escuches. Es bien fácil, solamente tienes que entrar a mi página oficial www.gabrielagarza.net o a cualquiera de mis páginas en MySpace, Facebook o Twitter. Y ahí vas a encontrar toda la información como fotos, videos, canciones y demás. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Adiós.